A lo siguiente en Junín se rindió homenaje a los héroes que defendieron el territorio nacional y contribuyeron por supuesto a la consolidación de la independencia de nuestro país. Vamos a conocer más detalles en la siguiente nota. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Jayala Perú! ¡Causachum Perú! Llegaron a La Pampa donde hace 200 años el Perú daba la penúltima batalla que consolidaría su independencia nacional. A través de una significativa ceremonia se rindió un homenaje a los húsares que ofrendaron su vida en lo que hoy se conoce como el Santuario Histórico de La Pampa Chacamarca. Hay batallas en la historia cuyas características las hacen trascendentes y sus efectos se quedan como una huella perpetua en las naciones, en las mentalidades de sus ciudadanos y en las tradiciones que los representan. Por eso, Junín es su pampa, Junín es su batalla, Junín es la decisión unánime de los pueblos de América de recorrer su historia en soberanía. En esta ceremonia la presidenta Dina Boluarte estuvo ausente. Sin embargo, en su representación acudió el presidente del Consejo de Ministros que luego de describir obras que se ejecutan en la región hizo un llamado a la unidad. Invoco al diálogo, a la unidad, a la articulación y a la suma de esfuerzos para seguir siendo los primeros. Desde la gloriosa Pampa de Junín hago un llamado a cada uno de los peruanos y peruanas para que sigamos el ejemplo de nuestros héroes de la batalla. Depongamos nuestras diferencias, luchemos por una gran nación, por la nación que nuestros hijos merecen. El gobierno local también tuvo su turno y solicitó al Estado darle la relevancia que el Santuario Histórico requiere y que el turismo se promueva durante el año. Que este santuario de Chacamarca sea vertida en valor para que no solamente sea visitada una vez al año sino durante los 365 días del año. Las potencialidades que tienen Junín, Ayacucho y el Perú entero son inmensos. Y hoy las vamos a vencer, esa pobreza, esa desnutrición, de una manera unida. En estas tierras el ejército patriota logró la gloria, un acto heroico que debe ser reconocido por todos los peruanos.